En estos momentos nos encontramos en el Tecnológico Confenalco, entidad aliada de nuestro proyecto apps.co Cartagena. Nos encontramos en VivoLab Cartagena, un laboratorio de innovación y emprendimiento digital en donde todos los emprendedores pueden llegar aquí y hacer realidad todas sus ideas digitales. En estos momentos se están llevando a cabo la segunda fase de entrevistas con el Ministerio de las Tecnologías de la Información y la Comunicación Mintic y todos los emprendedores que nos encontramos aquí en la ciudad de Cartagena se encuentran muy motivados de hacer parte de la tercera fase de nuestra convocatoria apps.co. Estamos en la segunda fase de evaluación de la etapa de descubrimiento de negocios TIC. Estamos evaluando a 50 equipos con el fin de identificar los 20 emprendimientos que nos van a acompañar durante esta primera iteración. Bienvenidos al programa. Estoy invitando a todas aquellas personas emprendedoras que tengan idea de negocio, que se unan a este proyecto que va a ser un proyecto muy dinámico a nivel tanto regional como nacional. Lo que hacemos en esta fase es que llevamos los emprendedores desde tener su idea y desde tener su equipo con las habilidades complementarias que se necesitan para poder trabajar a un prototipo y validación real en el mercado. O sea, ventas, prueba piloto, descargas, dependiendo del tipo de negocio, llegar a una validación en el mercado con ese prototipo. Eso es lo que hacemos en esta fase. Les invitamos a ser parte de este programa de buscar información en la página web apps.co o con nuestro operador aquí en Cartagena con Conpenalco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!